Oh, yeah Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón es el que sé Y empieza a palpitar Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona Y no empieza a cantar Y me canta así Y así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Me entiendan hasta las piernas En mi corazón Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Y me canta así Así Bili, bili, bim, 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 bim Bili, bim, bim, bim Bili, bili, bim, bim, bim Bili, bili, bim, bim, bim Bili, bili, bim, bim Oh, 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 yeah Cuando, cuando, cuando está cansado Mi corazón quiere cantar Así Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ese me gustó.